¿Cómo se hace el café? Sí, pero esta no se llena, lo más este es individual. ¿Oh, sí? ¿Y es de aquí? Pues es el que tenemos. Está rico. ¿Verdad que sí? A ver, bolrecitas. ¿Cuál es el café? ¿Cuántas de las cosas? Miren, miren cómo queda mi sagrada madre, horrible, pobrecita, miren, ay, a ver, oh my goodness, horrible, duele, pero les digo, miren, yo estoy negra, y mi mami me puse bien roja, de la nariz sí me puse bien roja, pero ya ahorita no me voy a maquillar, vamos a ir a comer, y pues a ver qué, a dónde nos avienta el aire, pero todos están sufriendo, nada más Nicky y yo no, porque estamos, son las más prietas, pero querían poder, uy, aunque sí me arde un poquito aquí. ¿Verdad? Huele rico los camarones besos. Deja grabarlos para que quede evidencia. Bye bye casita, gracias por todo, muy amable, dejamos todo limpio ya, ahí está tu café. Bye bye, bye, bye sweet casa. When you walk away, my heart drops to the floor, they said it would get eaten. Vinimos a este lugar que se llama Broken Egg Cafe, another Broken Egg Cafe. Vamos a ver qué onda, porque me duele la estrada. But I don't know who for, days move faster now I swear, I can feel them slip away. But some things last forever, the love that never fades. It's easy to make promises for the young and free. Amiguitas, y aquí cometí el error de volver a bajar el volumen, no sé qué botón le aprieto, pero bueno, ya regresé a la casita con mis bebés, ya me había puesto mi pijamita y era tiempo de irnos a dormir. Aquí les conté un poquito de lo bonito que me la pasé, que me sentía bien bendecida porque Dios me permitió pasar estos momentos con mi familia, con mi amiga, con su familia y la verdad estuvo padrísimo. Duró poquito, pero nos las pasamos increíbles. Y aquí, amiguitas, pues ya me había preparado mi cafecito, mi mami y mi hermana se quedaron porque llegamos ya bien noche, como a las doce y media. Y aquí les estoy mostrando este cafecito, que es orgánico, amigas, y tiene siete tipos de hongos y dicen que hace maravillas con tu azúcar y muy nutritivo. Y pues aquí jugando un ratito con mis perritos, de hecho me los llevé a caminar porque ya extrañaba caminarlos y llegaron todos cansaditos. Y pues mira, miren, aquí está con mi hongos. Y aquí les estoy enseñando cómo se me quemaron las patitas de pollo. Todas negras, amigas, porque yo no me pongo roja, yo me obscurezco un poquito más. Y creo que aquí les estaba contando que mi espalda me dolía bien, bien feo. Ya nos estábamos preparando porque nos íbamos a ir a la tienda de Amazon, que estaba en cuatro dólares todo. Y pues de ahí nos íbamos a ir a comer bien rico a manis. Y no crean, sí ayuné, nada más ya me había tomado mi cafecito como eso de las cuatro, digo de las once más o menos, y pues no fui a la iglesia, amigas, no me levanté. Aquí, amiguitas, pues llegué de comer. Ya no les quise poner lo que grabé porque pues no tiene caso, no me acuerdo qué les estaba contando. Pero bueno, aquí me salí un ratito a disfrutar del patio con mis perritos, que ya extrañaba. Y se está poniendo bien verde toda esta, este, ¿cómo se llama? Columna, ya se está poniendo bien verdecito con las ramitas de mi rosal y se las está enseñando que se volvieron locas. Y pues bueno, amigas, aquí les cuento un poquito que me estaba sintiendo muy triste porque pues era un doce. Y saben que los doce son muy difíciles para mí para atravesar. Obviamente me siento mejor, pero esos días como que me arrastran para atrás y, híjole, no sé. Mi corazón se me apachurra muchísimo. Y también, como el otro día ya mi Niki iba a entrar a la escuela, le prometí llevarla a los aulets que me quedan cerquita del lugar de descanso de mi esposo. Pero me había arrepentido porque pues no me sentía con ánimo. Pero claro está, pasar tiempo con mi mamá y con mi Niki pues me alegra. Así que pues me las llevé para allá. Y aquí les estoy presumiendo que mis perritos nunca me dejan sola. Es como si olieran que estoy triste y tratan de pues de alegrar mi día y miren que lo hacen. Son unas tremendas bendiciones en mi vida. Estoy abriendo las persianitas porque la luz me trae vida y nunca me ha gustado la oscuridad. Así que abrir todas las persianitas. Y estoy viendo que mi plantita estaba bien seca y le eché agüita. Y aquí me llegó esta bolsa y esta correa. O si están interesadas todavía está disponible a súper súper precios. Y pues aquí amiguitas ya me iba a preparar un desayuno con mi queso cottage. Que ya últimamente me ha gustado muchísimo. Pero se me ocurrió algo y estaba viendo si todavía servía y si servía. Aquí lo probé y solito sabe delicioso. Aquí amiguitas me estoy preparando en un pan de esos de Kiro. Le estoy poniendo el quesito. Lo probé así para ver qué tal. Y sí me gustó pero sentía que algo le faltaba porque tenía ansiedad de algo dulce. Y le volví a probar y le volví a probar pero no me convencía. Hasta que se me ocurrió una cosita. Y se las voy a mostrar. Bueno, se me ocurrió ponerle canela. Pero no solo canela. Sino que también de las gotitas de monk fruit. Que esas gotitas en especial tienen caramelo amigas. Y sabe delicioso. Bueno, pruébenlo así. Se los voy a recomendar muchísimo. Te calma toda tu sas. Esa ansiedad que tienes. Es como un postre. Le dije a mi mami. Tienes que hacértelo porque en verdad sabe delicioso. Me súper, súper encanté. Encantó. Y le eché otro poquito porque a mí me encanta la canela. Y le faltaron como unas tres gotitas porque todavía estoy aprendiendo a usar las gotitas. No sé si me va a quedar muy dulce o si no. Pero bueno, decidí hacerlo y delicioso. Y aquí, amigas, ya estoy esperando a mi mami porque iba a llevar a Niki. Pero al final de cuentas todos fuimos. Me acompañaron a comprar las rosas. A llevárselas al lugar de descanso de mi mami. Y pues así no lo podía creer que llegué temprano. Me preparé otro cafecito y me lo eché en mi vasito. Que están súper lindos. Que me los regaló esta novia. que me voy a ir a poner la canela. La thing about giving your heart away Is hoping love will never die But life unfolds in the strangest ways Y sometimes you just can't keep love alive But I've tried, and I've tried But I just can't drink you off my mind Since you've left me, things have been so heavy I just cry, 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 cry Y aquí, amigas, el día estaba como mi corazón Estaba llueve, llueve Y pareciera mentira, pero llegamos ahí y se soltó más todavía Y pues nos dejó bien empapadas de mi pobre mami Tenía mucho frío Y pues después de hacer Hacer algunas cositas Nos fuimos a echar unos taquitos Obviamente yo no los pedí con tortilla Y fueron de lengua, están deliciosos Ahí en una trailita Mi mami se pidió pero con una tortilla nada más Y líquidamente Me dieron una mordidita del de tripa Que me encanta la tripa Y estaban súper ricos Pues aquí ya iba a ir a hacer mis compras Al mercadito, al super Fui a Kroger nada más Y compré algunas cositas que espero poder mostrarse Llegue con ansiedad de algo dulce Y me hice estas berries con yogur griego Le eché otra vez las gotitas Y quedó fantástico También le puse unos cuantos pistaches Oh my god Riquísimo Y aquí les muestro que me compré algunas cositas Muy poquitas Este suetercito que la tela estaba riquísimo Esa otra blusita rosita Y me compré dos pares de Converse Que ya saben que me encantan Y estaban en súper especial Como por 25 dólares No lo podía creer Y no los podía dejar Y aquí amigas Les muestro que compré en el súper Nada más brócoli, cebollitas Todas las berries Compré hongos Que de hecho se me han olvidado hacerlos Y compré todas las berries Porque esas son muy Tienen muchos antioxidantes Compré apio también Para hacérmelo con jammuz Y en realidad Puras, puras verduras Espinacas Compré varias espinacas Porque me encantan en la mañana Tienen mucha, mucha fibra Compré crema Que para mí la crema más rica Es la salvadoreña Compré jamón Compré ¿Qué más compré? Ya no me acuerdo Creo que compré también chorizo Y pues les estaba mostrando aquí ¿Qué más compré? ¿Qué más compré? Ya no me acuerdo y aquí otro día más en que la regué amiguitas pero muchas gracias por seguir aquí pues como siempre agarrándome el cabello rascándome pero bueno les contaba y aquí recuerdo bien que todavía me sentía triste pero ya no como como el día de ayer y que le agradecía mucho a dios por permitirme sentirme pues mejor y nada aquí nada más también les deseaba un día bonito y no recuerdo todo lo que les decía pero sí recuerdo muy bien esa parte y no 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 ¡Gracias! Y pues aquí les estaba contando que me arreglé para hacer unos TikToks, pero no me quedaron y pues nada más fue en vano y ahora sí. De aquí me fui, amigas, a Target y a Burlington que tenía que comprar unas cositas. Esta cafetera me gustó mucho, mucho de color, vean qué bonita. Y pues estos chicharrones me los compré porque ya tenía hambre y los chicharrones estos sí los puedo comer a cualquier tiempo. Cualquier hora que yo quiera y está bien sabroso. Y aquí les estoy mostrando que compré más espinacas. Compré este pan que está buenísimo, amigas, me gustó mucho, mucho y tiene menos calorías y menos carbohidratos. Compré pollito y ya luego lo iba a empaquetar. Estoy guardando de una vez las cositas. Compré té, también té de jazmín. Compré, eso ya no me acuerdo qué era. Y pasé a Burlington y compré este pants, amigas, que me costó 18 dólares. Pantalón y sudadera y pues no podía decir que no. También me compré esta blusita que no estoy convencida si me la voy a quedar o no. Me gustó porque tiene brillitos, pero como no soy de manga así sin... Bueno, sin manga más bien, todavía la estoy pensando. La tela estaba muy bonita, eso sí. Y a ver qué más tenemos. Oh, sí me compré algunas blusitas. Esa X me costó como 7 dólares, si recuerdo. Esa me gustó mucho porque es rayadita con blanco y tiene brillitos. Y me compré ese vaso innecesario, pero como es de fol, pues ya casi, casi estamos en esa temporada. Está bien bonito y bien barato, eso me acuerdo también. Compré servilletas que ya me urgían. Esas las compré en Aldi, que es el mejor lugar que ustedes pueden encontrar para servilletas. Pues, ¿qué creen? Que iba a ir con mi amiga Ninfa porque hizo caldito de res y me invitó. Y me acordé que había pasado a Target, amigas, y había comprado proteínas y unos shakes, unos iced coffee. Me gasté como 40 dólares y no llegaron. Entonces los dejé ahí en Burlington. Y pues tenía que regresar a la tienda a ver si alguien los había regresado. Porque los puse en el carrito. Y, pues ya les cuento. Ya les cuento que no me regresaron nada y ahora compré pues menos. Pero no quería quedarme con el antojo de mi iced coffee. Y ya se los voy a enseñar. Pero digo, qué mala onda que la gente pues no sepa respetar. Aquí pues les estaba contando que estaba muy molesta porque pues robaron. En realidad si tú dejas algo en una tienda se tiene que regresar a pues ahí a ver si regresan por eso o por lo que sea que hayas perdido. Pero hay mucha gente que pues que no, que le gusta algo ajeno. Y le llevaron mis proteínas y no me dijeron ahí en Burlington que ellos no, no les habían ido a dejar nada. Entonces sí me dio mucho corazón. Y pues aquí ya venía de ver a mi amiga. Y estos son las, los iced coffee que había comprado. Pero pues compré nada más cuatro. No los he probado todavía, no les puedo decir si están buenos. Pero tienen solamente un gramo, un gramo de carbohidratos. Entonces los voy a probar. Tiene 90 calorías, no tiene más que un gramo de azúcar. Y tiene tres de fibra. Entonces como que me gustó la opción que nos dieron en, en este iced coffee. Y ahí les estoy mostrando toda la, la información que ustedes necesitan saber. Y de las proteínas compré de este de chai. Les voy a ser honesta. Está bueno, no de caramelo, perdón. Está bueno, pero me gustó más el de vainilla. Y sobre todo que también tiene menos carbohidratos. El otro tiene uno creo. Y este tiene tres. Pero está bueno. Y aquí amiguitos les estaba mostrando esta pastita que es de Pink. Así se llama la marca. Buenísima. Les quita todo el cochambre a sus sartenes. Y nada más le ponen poquita, le tallan con el sacatito. Y voilà. Quedan súper, súper limpios. Y bueno, aquí les estoy compartiendo que compré el enjuague slash protector de, para el cabello. De Mandy, a Simply Mandy. Todavía no me convence mucho, pero lo voy a seguir usando. Y pues aquí a darle las buenas noches a mis bebés amados. Que los amo con todo mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!